¿Qué tal mis amigos de Metepec? Soy Carlos Macías y quiero agradecerles y anunciarles que el 14 de octubre voy a estar de nueva cuenta en el Festival Quimera. Muchísimas gracias a mi presidente municipal, don Fernando Flores, que es mi amigo y nunca me ha dejado desamparado y esta vez no fue la excepción. Así que ahí nos vemos a las 20 horas, por acá les van a aparecer los datos de dónde voy a estar exactamente, y será un concierto muy renovado con esta gira que se llama Un Pacto de Silencio. Los quiero mucho, gracias Metepec, vamos a pasar una noche sensacional, como ha sido cada vez que he tenido la oportunidad de encontrarme con ustedes. Chao. Y hoy sin ti no sé qué voy a hacer. Mira lo que me encontré, Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, en este edición 2024. Del 10 al 20 de octubre 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!